Música Barraca de fierro en Seaguirre, desde 1976, auspiciador oficial de www.quenotrotabundos.es Locos por el deporte Tenemos un plantel conformado desde el inicio y hemos sido muy respetuosos de eso Nosotros no armamos un plantel para atraer jugadores a mitad de año, como en este caso ha sido el tema de Esteban Si no íbamos a poner a trabajar en cuanto a traer un nombre y evaluar la situación de la partida Esteban Porque puede ser que venga alguien como puede ser que no venga El plantel está conformado para todo el año y para el campeonato completo Así que en eso hemos tratado de ser muy coherentes y muy consecuentes Es que ahora recién nos vamos a juntar, nos vamos a juntar con Marcelo y veremos Quienes son los nombres que tengamos a disposición para suplir la salida Esteban Esto es lo de Matías y para terminarlo, Matías es un ídolo de Colo-Colo Es una persona que sin duda tiene su lugar en Colo-Colo Y de hecho no es verdad que tiene las puertas abiertas en Colo-Colo Como lo va a tener en algún momento, me imagino la llegada, cuando quiera venir Arturo O cuando quiera venir Claudio, personas que han sido íconas y que han sido grandes ejemplos Para el pueblo colocolino y que son ídolos para el pueblo colocolino No, 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 es que Colo-Colo no le puede dar un portazo Ahora, si yo te hablo de política y de coherencia en cuanto a políticas de refuerzo Alineamiento en cuanto a los refuerzos Pero lo que pasa es que nuestros refuerzos, no porque se abre una ventana de refuerzo Yo voy a tener que traer refuerzo Si ese es el tema ¿Por qué tengo que obligadamente, si se abre una ventana de refuerzo, traer refuerzo? O sea, yo de alguna forma, no es verdad, nosotros, yo tuve toda la herramienta, tuve todo el presupuesto a principio de año Orión está en la última parte de su reintegro, ¿no es cierto?, deportivo Todavía no tiene el alta, Agustín, pero sí está reintegrándose a lo que son los entrenamientos específicos en cancha Después Valdivia y Valdé, Jorge, hoy día se hacía un examen, no estoy al tanto de cuáles fueron los resultados Pero también está en su última, todavía no inicia su reintegro deportivo Pero está ya en su última parte de lo que es la sanación de su lesión Jaime ya está con nosotros, Jaime ya está entrenando, lleva una semana con nosotros entrenando Ya esperamos tenerlo a disposición, ya viene todo el reintegro deportivo Y todo el acondicionamiento físico que le significa después de estar tanto tiempo afuera ¡Gracias! ¡Gracias!